Ah, antes yo quería darte el mundo y tú estabas en teteo. Ya tú no estás en teteo, tú quieres que te den el mundo. Ya yo no quiero. ¡Abre el bus! ¡Ruede que no estamos usted ya! ¡Permiso! ¡Usted se puede cuidar arranque con brisa! ¡Dice! ¡Abre el bus! No me quiere alguien que me quiere, eh, eh, porque de amor nadie se muere, ah, ah, ay, no. Prefiero más la calle que tu maldito amor, va, que me mate el dolor, que me mate el alcohol. Me voy pa' la calle, voy a explotar botella, esta noche voy a olvidarme hasta que él no... ¡Quiero rock! A beber porque ya yo estoy solo, ahora vivo mi vida a mi modo. A la mierda que se vaya todo. Pa' la calle yo me voy. ¡Quiero rock! A beber porque ya yo estoy solo, ahora vivo mi vida a mi modo. A la mierda que se vaya todo. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una... Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba. Dice... Y yo voy a beber, yo voy a beber, hasta que me saquen malo, hasta que no puedo estar... Oye, recuerda que la vida es una sola, tienes que encargarte de vivirla porque si no, no estás en nada, ¿eh? Que no venga nadie a dañarme el momento, me siento bien, amanecí contento. Ya no hay canto, no hay dolor, no hay sufrimiento, si fue lo amigo falso, que jevi me siento. Estoy feliz, ¿qué jevi se siente? Amar tu vida, no piense tanto en la muerte, date un consejo y despega tu mente, y busca un buen ambiente, con gente diferente. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba. Y yo voy a beber, hasta que me saquen malo, hasta que no puedo estar... Y yo voy a beber, hasta que me saquen malo. Cada vez que la llamo ella responde, si no habla mucho me pregunta cuándo y dónde, pero ella no se enamora. Ey, por más cotorra que tú le de ella no cae. Yo creo que ella es un tigre atrapado en un cuerpo de mujer. Esa sabe más que tú, oíste, ten cuidado. Ella siempre anda sola, nunca llega tarde cuando yo le pongo hora. Se desnuda lentamente pero sin demora. Y comienza la función y ella me devora. Yo soy su niño y es mi mami me castiga. Cuando me la pongo encima, hace la luz y me domina esa canina. Siempre dispuesta a entregar. Le gusta mucho la caricia, pero no la tengo que enamorar. Ella sabe pa' lo que te chulo da. Ella no quiere dinero, no. Ella busca el que es moreno porque tiene flow. Yo le invito al malo coro y le da pa' allá. Está en fina cuando se molesta, se queda calla y lo deja rodar. Se comporta como dama, pero se va a maquinar como hombre. Cuando yo la llamo no menciona mi nombre. Cuando me maneja el de hierro me rompe. Pero ella no tiene corazón, solo busca la tensión de una corta duración. Y aunque la puedo tener, no la puedo retener. Cada vez que la llamo ella responde. Si no habla mucho me pregunta cuándo y dónde. Pero ella no se enamora. Prefiere que la deje sola. Cada vez que la llamo ella responde. Si no habla mucho me pregunta cuándo y dónde. Pero ella no se enamora. Prefiere que la deje sola. Yo es casi imposible. Yo solo quiero de tu amor. Tú me hables de amor, que me alejo. Dime por qué. Yo solo me entrego. Y tú me pides pasión. El coco no le basta. Él quiere bola. Como Bobo Marley el Raza. Yo si mala no cojo ala, eso tú comenta. Pero cuando tú me estás siendo tuya, te lo goza y no me lo mientas. Y quiere más. Sabe que yo tengo los trucos y no quiere que yo te me despegue. Tú me sube tu velocidad y me suelta el volante pa' que yo lo maneje. Y me gusta muchísimo. Pero no dejo que el corazón se leve. Yo te pongo claro que esto es breve. Y tú piensa que no soy buena. Pero otro a mí no me toque. Y aunque yo nunca me comprometo, estoy pa' ti y no creas que de boca. Y recuerda que soy la que te espera. Papi, nunca se desespera. Sabe que en el mundo no soy cualquiera. Así que disfruta, relata y coopera. Estás escuchando la super mezcla de DJ Austin. Mamacita, yo sé que el tigre te tiene oficiado. Pero de igual forma, por más bueno que él te, si él no te devora como tiene que ser. Tú sabes que tú tienes que hacerle. Mami, suelta ese tipo en banda. Siempre te pega cuernos. Y encima no te come a ti, se come a otra. Va a seguir. Mami, suelta ese tipo en banda. Siempre te pega cuernos. Y siempre te mete cuernos. Él no está pa' ti. Tátale, pamba, tátale, pamba. Suelta ese tipo en banda. Tátale, pamba, tátale, pamba. Suelta ese tipo en banda. Mami, suelta ese tipo en banda. Mami, suelta ese tipo en banda. Mami, ¿qué vamos a hacer con tus novios? Si tú quieres le dame un velorio. ¿Cómo así un velorio? Tú sabes, un recordatorio. Como Tassidermia te lo dejamos durito. Quítelo en balsamamos. Bacano. Hasta lo maquillamos. Los hombres celosos. Los hombres no llaman. Ahí está llamando. Acho, papi, mira, que tú así llamando a mi mujer, cabrón. Loco, pero yo ni siquiera me noto tengo en el celular. Ruedes pa' allá, toro con sarampión. Mami, suelta ese tipo en banda. Siempre te pega cuernos. Siempre te mete cuernos. No está pa' ti. Mami, suelta ese tipo. Siempre te pega cuernos. Siempre te mete cuernos. No está pa' ti. Porque tú eres tan celosa. Cuando yo estoy en bebida. Tierta. La noche se pone sabrosa. La vida es una psiquiatra. No desayuné pensando en ti. No conmí pensando en ti. No estoy en pensando en ti. Y no dormí fuera el hambre. No desayuné pensando en ti. No conmí pensando en ti. Oye, deja esos celos. Al final yo muero contigo. Yo estoy en monche. ¿Qué es lo que comen? Ella es tanto que me pelea. Y no digo nada por lo que ella se pone. Si voy a salir, ¿qué pa' dónde va? Si estoy en la calle, ¿qué dónde está? El celular me lo va a descargar. De tanto mensaje, de tanto llamar. El loco el marone quiere que la bese. Y en todos lados se me aparece. Pero ya le llega el truco ese porque en la mochila encontré un GPS. Déjame gozar mi vida. Y no es mía, mi vida. Hoy voy pa' la avenida. No me guardes conmigo. Porque tú eres tan celosa. Cuando yo estoy en bebida y fiesta. La noche se pone sabrosa. La vida es una psiquiatra. No desayuné pensando en ti. No conmí pensando en ti. No estoy en pensando en ti. Y no dormí por el hambre. No desayuné pensando en ti. No conmí pensando en ti. No estoy en pensando en ti. Estás escuchando a la Supermast Brown de DJ Ocean. Ey, ey, ey. Yo no sé tú, pero de este lado yo tengo un party desacataísimo. Con permiso. Mira que el juego es marido de tu mujer. Si tú vas a pelear, entonces empiezo. Oye. Ella no solo es tuya. También es mía. Yo solo te informo porque tú no sabías. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear, entonces empiezo a resolver. Ella no solo es tuya. También es mía. Yo solo te informo por si no lo sopas. Tú lo sois yo. Sensado. Ey. Ey, ey. Yo soy su papi. Papi. Soy su flaco, su lápiz. Papi, papi. Yo sí la pongo happy. Cuando le doy su salsa teriyaki. Tu, tu, tu. Tú no le das naki-naki. Naki. Naki. Yo le saco la kaki. Durísimo. Cranky como un sanky-panky. Pa' llegar a la capi y me llena el tante. Yo, 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 yo estoy malante que avante. I'm the shit. Soy el pulgante. Ay, ay, ay. Estoy en el volante. Y tu mujer se me sienta alante. Alante. Toma tu la lipa. Brought to you like tonight we're ganas. Pam. In the back club. Me te hablan. Toma. Solamente machuca. Machuca. In the back club. Machuca. Machuca. In the back club. Machuca. Machuca. In the back club. Machuca. Machuca. Brought to you like tonight we're ganas. Pluck. 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 Machuca. Pluck. 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 Declárate con el otro, y vamos a gozar conmigo. Eh! Otro, y vamos a gozar conmigo. ¡Vamos a gozar conmigo! ¡Vamos a gozar conmigo! ¡Ay que no me digan el descanso! ¡Hey, me down! ¡Vamos a gozar! Eh! 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 Dale mene a la no que tú sí. Mene a tu chapa si estilo sensual. Me suene a tu chapa si estilo sensual. Me gusta la chapa que suena placata. Muevelo mami yo la contemoneo. Rom rom porque estoy activo con mi guineo. Dale que ya salió del pantalón. Ponte así ponte así ponte ponte posición. Muevelo mami yo la contemoneo. Rom rom porque estoy activo con mi guineo. Dale que ya salió del pantalón. Ponte así ponte así ponte ponte posición. Soy amara y la negra, los chinkos me caen atrás. No sé si será mi pelo o mi forma de bailar Mi mon con velocidad va a ponerte a gustar Con mi cuerpo de guitarra yo los voy llenando ¿Se acuerdan de esa? Para que agarre a tu pareja y le empieces a atacar Las mujeres se voltean y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, te wear Ay, qué buena tú estás, mami Cómo se mueve esa falquita Cuando estoy muerto tú me resucitas De mirarte las piernitas Lama, la arena cerró a la cama Quiero amanecer en la playa, haciéndote guayas, guayas, guayas Tú me tienes loco, no me vayas a dar si te toco Tengo la mano suelta, baby, y tú estás bien suelta también Tú me pones loco Tengo la mano suelta, baby, y tú estás bien suelta también Tú me pones loco Tú me pones loco Una cosa, ya tú prendiste tu hookah Dime rápido, dale Hey, excusame, yo no sabía que te molesta I'm sorry, mala mía Eh-eh-eh, excusame, no sabía que te molesta No sabía que te molesta No sabía que te molesta Escúzame 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 No sabía que te molesta el humo Decúzame No sabía que te moletas No sabía que te moletas No sabía que te moletas No sabía que no fumabas Ya no fumo en casa, ahora fumo en avioneta Tengo, tengo, tengo novia con pila de pequi Mi piloto está quejándose que el humo le moleta Aterriza, estoy muerto de risa Aterriza, estoy muerto de risa Aterriza, estoy muerto de risa Arrágate, yo sé que te pica Prende esa caña y me voy de pachanga Pa' bailarla, pa' un viaje con to' mi ganga El humo comanda Hey, excusame, no era intención mía Ahora escucha esta, dice así, chequea Por fin salí de esa tóxica Que si me siento, me deje de la loca Voy a gozar mi vida hasta que llegue la joya Yo la quería, pila, 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 pero me arde Ya no quiero estar con ella, por tal de paloma Yo la quería, pila, 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 pero me arde Ya no quiero estar con ella, por tal de divándola Me siento relax, ya está loca, no me llamo pa' pelea Me siento happy, me siento bacano Hombre nuevo, un tipo veterano Siempre en pinta con los tenis bacano Tenis bacano, tenis bacano Siempre en pinta con los tenis bacano Tenis bacano, tenis bacano Siempre en Pinta, y Pinta, y Pinta, Pinta, y Pinta, y Pinta accomplishment festiva. Yo la quería pila, 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 pero me harté. Ya no quiero da comida, por favor para los palomos. Yo la quería pila, 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 pero me harté. Ya no quiero da comida, porque me digo Heavenly Smash. Me siento, me dejé de la loca, voy a botar mi vida hasta que llega la hoje. Ven acá Tú agarras De tapa la botella Te quedas con la tapa en la mano Te sirves primero Y encima no quieres poner ni uno Abusador, pero por lo menos Vas a recargar el hielo Vas a seguir A mí no me saludes que yo no tengo lampones Con permiso I'm sorry, eh Yo no hago cuero contigo Con un barrio Tú a mí no me caes bien Nunca tienes paño Muevalo de ahí que usted nunca pone na Tú jura que tú eres un gallo Va a seguir Ahora, y ni siquiera bonito eres Porque si tú estuvieras bueno, por lo menos A la mesa Dice que vine a saludar Estamos por aquí Ya te sabes cómo andarte Después se van esos falsantes Y dicen esos coros que vinieron a brindarme Se compra los carros que uso Se compra la ropa que uso Me enamoran las mujeres que yo mango Ya se sabe que ustedes están jelopeando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe Ya se sabe que ustedes están jelopeando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe Ya se sabe que yo Va a ir a coño O me saluda Yo no hago coro contigo Tú eres un barraco O me saluda Tú a mí no me caes bien Y tú no tienes igual O me saluda 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 Dale like Dale like Comparte Activa las notificaciones Ponte pa' esto Ya yo te he puesto Yo no sé tú Habla amorista O me saluda O me saluda O me saluda O me saluda O me saluda